Bueno, no veas la que se lió ayer por la noche, tras todo lo ya acontecido y filtrado por el entorno de Víctor Roque, no hubo suficiente que su representante, André Curi, entró en la radio deportiva Cataluña de la noche, en el programa Tú Dirás, de RACU, y lejos de evitar el incendio, lo afrontó de cara, defendió a su representado y, ojo, porque confirmó la información que os contábamos por la tarde. Confirmó la información que en este canal os dimos el día 14 de hace dos meses. El día 14 de marzo, en Más que Pelotas, en exclusiva, os dijimos que, en el podcast por la noche, que Víctor Roque tenía miedo de ser cedido o traspasado a finales de temporada. Ayer lo confirma su representante de su voz. No es que hayan hecho una entrevista escrita, no es que una filtración, no, no. Su representante lo dice claramente. Lo vamos a escuchar ahora, audio de RACU, brutal, brutal el incendio que se va a montar con este chico. Porque André Curí, repito, lejos de intentar apagar el fuego, defiende a su representado, mira la cara al club y le dice Si no queréis a Roque, vendedlo. Venga, al lío. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos a escuchar, como siempre, pues la fuente verídica de todo esto, más allá de interpretaciones. Estoy viendo que hay mucha gente haciendo interpretaciones. No, se está sacando de quicio. Ayer leía en muchos comentarios, eh. No, Adri, se está sacando de quicio. No se está sacando de quicio nada, amigo. Y lo vas a escuchar tú ahora, como no se está sacando de quicio nada. Lo dice su representante. El día 14 de marzo, en el podcast, dimos en exclusiva la información del miedo que tenía Víctor Roque. Se hizo súper viral en redes. Y tuve que soportar un montón de comentarios de gente diciendo que... Que si me lo inventaba, que si era mentira, que si quería buscar un incendio. Vídeos de gente diciendo que estábamos intentando hacer un incendio con Víctor Roque. Amigos, somos periodistas. Somos periodistas. Trabajamos y hacemos periodismo. Cuando hablamos de algo es sobre información, ya sea nuestra o de un compañero. Siempre contrastando. Aquí no hacemos lo que a mí me interesa. Y cuando es opinión, lo digo. Oye, voy a dar mi opinión. Hablamos con información. Y siempre traemos la información. Sea mala o sea buena. Luego yo, como culé, me puede doler más o me puede doler menos. Pero es información. Así que, gracias a los que siempre confiáis en nosotros. Y que el día 14 estuvisteis en el podcast y escuchasteis toda la información. Le disteis la credibilidad que nos merecemos. Porque hoy, o bueno, ayer por la noche, lo confirmó el propio André Curí. Y lo vamos a escuchar esta noche. O sea, lo vamos a escuchar ahora. Esta noche hay podcast a partir de las 9 en directo. Esta noche, otra vez en directo. Y vamos nuevamente a contar muchas cosas. Información, por más que les duela a muchos. ¿Vale? Venga. Vamos al lío porque tiene miga el tema de Víctor Roque. André Curí ayer en RACU. Mucho a todos, culé, toda España, en especial en Cataluña. Y un placer poder estar aquí y compartir estos momentos con todos. Muy bien. Para nosotros también es un placer saludarle y saber un poco de primera mano, ¿no? ¿Cómo está el jugador y cómo va a ir el futuro de Víctor Roque? En primer lugar, ¿vió ayer el partido? ¿El Girona-Barça de ayer? Sí. Sí. Casi siempre miro los partidos de Barça porque a mí me gusta mucho. Pero obviamente que este año estamos sufriendo un poco y ojalá que las cosas mejoren. No jugó Víctor Roque tampoco ayer. No sé si era por la fiebre que tuvo en las horas previas porque estaba en el banquillo o estaba listo para jugar ayer Víctor Roque. No, yo la verdad que no hablé con él sobre este tema de la fiebre. Pero esto ven pasando. Yo creo que tú también pensas lo mismo y que hoy, ahora en este momento, estamos escuchando manejando su taxi o que está trabajando en un hotel. Que todos que están escuchando pensan lo mismo, que Víctor Roque tiene que tener más minutos y nadie lo entiende porque no le dan. Cuidado porque aquí ya enseña un poco la patita de lo que vendrá ahora. No, no he hablado con él sobre lo de la fiebre. Ya os dijimos que más que fiebre es que el chaval estaba descompuesto. Que no entendía que de la noche a la mañana, ilusión, festividad, me han traído aquí, llevo pocos meses, no estoy jugando pero estoy ilusionado. De repente no existo y empiezo a sonar que me voy a ir. Lo que le pasó es que tuvo un cuadro importante de nervios y descomposición. También nos lo contamos aquí. André Curí, bueno, no sé, de la fiebre. Dale, venga. ¿Chavi le ha explicado por qué no le da más minutos, señor Curí, o no? ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, yo me gustaría verlo más para poder apreciar un poco las cualidades del futbolista. Porque es verdad que lo hemos visto poco. No sé si Chavi le ha dado alguna explicación al jugador, si usted sabe algo. No, nunca he hablado con el jugador. Yo tampoco entiendo esta situación. Es una situación que no está bien para ninguna parte. Y bueno, lo que el chico tiene que trabajar y trabajar más, más fuerte y esperar la oportunidad. Pero, en mi opinión, creo que ya hubo muchos y muchos partidos los cuales se podría dar estos minutos y un poco de protagonismo a él para que nosotros, no, día de hoy, no estemos hablando de este tema. Ojo lo que dice aquí André Curí, porque confirma la información que avanzaba Roger Torillón ayer justo que hicimos un vídeo. Chavi no habla con el jugador. Lo dice André Curí, su representante, en la radio catalana más escuchada de Cataluña en la nocturna. No habla con el jugador. Lo dice André Curí, que no lo digo yo, ni lo interpreto yo de un texto, no. Lo ha dicho André Curí. No habla con el jugador. La versión siempre del brasileño. Ya sabéis que otimimos también la versión del cuerpo técnico y nos dijeron que no. Ya sabéis, cuando hay algo inconexo, hay alguien que miente siempre. Seguimos. Porque el jugador está bien mentalmente, porque es muy joven, ¿no? Venir a Europa, a Barcelona. No sé si lo está llevando bien. Sí, el jugador es muy fuerte mentalmente. Está muy bien físicamente en el momento. Y, obviamente, un poco de ilusión por poder demostrar. Porque, si no, pasa que nuestro club en Barcelona y a la prensa, un monte de gente hablando de tonterías, las cifras malas, diciendo cosas que no son verdad. Y todo esto no ayuda. Además, todo esto va en contra. Tú miras lo que ha pasado con Vinicius en Real Madrid. Ha tardado dos temporadas y media para jugar. Y está ahí. Aquí en Barcelona, dos meses, ya se cría un lío y la gente quiere matar, 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 al vez de ayudar. Y es una cosa que no entiendo. Con Deco ha hablado usted o el jugador. Ojo lo que dice aquí también André Curi, ¿eh? Que tiene mucha ilusión por jugar, Víctor Roque, que nadie entiende por qué no lo hace. Y que esto no le está ayudando mentalmente porque se está generando un run-run en la prensa hablando de las cifras falsas, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos dicho también muchas veces aquí, ¿no? Es una realidad que hay muchos compañeros que están esperando con el cuchillo entre los dientes detrás de la puerta que ya se han aventurado a decir que Víctor Roque es malísimo y que por eso no juega. Eso es lo triste de todo esto, ¿no? O sea, hay un montón de periodistas, compañeros nuestros, que los conocemos todos nosotros, que ya han vaticinado que este fichaje no sirve. Cuando aquí siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir si sirve o no sirve si no lo has visto? Si no lo has visto. Al menos que le den un poco de tiempo. Y a esto se refiere André Curi, ¿no? Que claro, que el chaval lo pasa peor porque, claro, el entrenador no le habla, según la versión de ellos, ¿eh? El entrenador no le habla. No juega y no lo entiende porque encima no le dan una explicación. Y encima tiene que estar escuchando a compañeros que están deseando que sea un fracaso, que es malísimo, que es un paquete, que no sé qué, que se ha pagado... 70, 80 millones... Entonces, claro, todo esto no ayuda. A eso se refiere André Curi. Se refiere a que hay compañeros, y es cierto, 100%, que las tertulias deportivas están ya despellejando al futbolista diciendo que es malísimo, que es una operación malísima. Repito, sin haberlo visto. Sin haberlo visto. O sea, no lo ha visto, iba a decir, ni 10 partidos, ¿no? Es que ni 5. Ni 5, 310 minutos, qué ridículo. Seguimos, va. Le pregunta por Deco, ¿eh? Recordad que he cortado. Le pregunta por Deco. ¿Ha hablado usted con Deco? Con el director de fútbol del Barça, de la situación de Vitor Roque. Sí, ya hablé con Deco, sí. ¿Y cuál es el plan? No sé si tiene algún detalle de lo que va a pasar. Ojo, ¿eh? No, de plano, el chico tiene contrato con el Barça, y obviamente que si elegimos a Barça, porque tenemos otras opciones para ganar el doble de dinero, es porque queremos jugar en Barça. Obviamente, en cuanto a condición y oportunidad, aquí estaremos, y vamos a demostrar, y tengo certeza de que Vitor va a ser gran jugador, pero si Barça no lo deja, el club o el entrenador, no sé qué pasa internamente, ahí tenemos que buscar otro camino. Vale. Muy rápido. Estamos felices, hemos rechazado ofertas para ganar el doble de dinero, seguramente no solo a André Curí, sino también Vitor Roque, porque la ilusión del chaval siempre ha sido jugar en el Barça, ¿eh? Ojo, ¿eh? Con esto. Ojo, porque la segunda pregunta coge más importancia con esto. Si el club no lo arregla, ya le he dicho a Deco que tendremos que irnos a otro sitio, Segunda pregunta. Cuidado. Están abiertos a que haya una cesión, a lo mejor. ¿Cesión? No, cesión no. Venta. O el jugador queda, como estás contratado para eso, para que el club le da minutos y puedas demostrar, o si el club decide que el jugador no puede quedar, se va y vendido. ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Que también luego te dicen, no, es que hacéis incendios. El representante del jugador acaba de decir que no va a haber cesión ninguna que al chaval se le contrata para darle minutos, que es una realidad. Está teniendo los minutos de la basura en un Barça que no funciona. Oye, si estuviéramos ganando tripletes, pues es normal. ¿Tú te crees que se va a quejar Julián Álvarez en el City de no jugar cuando Haaland lleva 61 goles en 63 partidos y el City lo gana todo? No. Pero es normal que Víctor Roque no entienda por qué no juega cuando Lewandowski ha estado dos meses sin meter un gol al arcoiris antes de tener esta buena racha y el Barça encadenando derrota, empate, malísimo que nos alejó de la primera posición de la tabla. En un ambiente enrarecido y, sobre todo, de no un juego espectacular ni de números espectaculares, un futbolista dice, si el plan A no funciona, funcionará el plan B. Pero claro, Xavi no se ha atrevido a sentar a Lewandowski. No se ha atrevido. Y entonces, esto es lo que no entienden. André Curí, tajante. Si nos vamos, será traspasado. Han salido equipos interesados, por ejemplo, en la portada de Mundo Deportivo el otro día salían que Manchester United, Olympique de Lyon, Niza, Sevilla o Betis se habían interesado por Víctor Roque. ¿Hay algo de cierto? Equipes interesados para ir a el mini estadio. No, mini estadio, Juan Cruyff. Ah, vale. Que hay muchos equipos interesados. Pero me llama la atención, André, que hable de solo estas dos opciones, ¿no? O seguir en el Barça o sale vendido. ¿Cree que hay opciones que pueda salir traspasado este mismo verano Víctor Roque? ¡Ojo! Tal y como está la situación. No, la verdad es que no lo sé qué va a pasar. Tú me preguntas, yo de mi opinión. El club nunca me ha dicho nada. Yo creo que, en mi opinión, le pueden dar muchos más minutos a él porque Xavi ha dado minutos a Fermín, a Kubarski y a Lamín. Y a Víctor no ha dado. Si alguien tiene una... Yo no sé qué explicar, porque él es un entrenador. Pero tampoco estamos en una gran temporada. Nos encajaron casi 30 goles en enero. Encajamos 8 goles de Girona, 9 goles de Real Madrid, 6 goles en una eliminatoria de Champions. Yo creo que esto también nos ayuda. Bueno, de hecho... Ojo lo que dice aquí, que es lo que acabo justo de explicar y contextualizar. Hay muchos equipos interesados en Víctor Roque y es una situación que no entiendo porque el equipo encima va mal. Nos han metido casi 30 goles en los últimos días, no hemos metido goles. O sea, tiene las mismas dudas que tenemos nosotros, que tenéis vosotros que me escribís. ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega? Pues mira, es que el representante no lo sabe. No lo sabe. Y ya le ha dicho al club, también textualmente, solo va a haber un traspaso aquí. Dejaos de películas, ni sesiones ni historias. No entiende cómo hay oportunidades para todos los jóvenes, pero de repente, por muy joven que sea Víctor Roque, no las tiene. Víctor Roque no juega desde el 13 de abril. Es casi un mes sin jugar. El último partido fue en el campo del Cádiz. En total, desde enero, ha jugado 310 minutos. Y nos ha sorprendido un poco, también a la prensa de Barcelona, que no ha debutado en Champions, ¿no? Ni contra el Nápoles, que la eliminatoria es cierto, que estuvo igualada, ¿no? Pero contra el PSG se tenía que hacer goles, ¿no? Y tampoco jugó nada, ¿no? Con 300 minutos, también, con 300 minutos, lava dos goles. Creo que es lo pichichi de la equipe, por minutos. En este sentido, André, ahora que estábamos hablando del entrenador, de Xavi Hernández, me gustaría que escuchara estas palabras que dijo sobre el jugador. Mira lo que dice, ¿eh? Dice, con 300 minutos ha metido dos goles. Creo que es de los mejores promedios, bueno, dice Artificeros, ¿no? Así en portugués, del equipe. O sea, es que es una realidad. El otro día mirábamos los promedios, aquí os acordáis. Víctor Roque y Marguiú tienen el mejor promedio goleador del Barça. No sé, es surrealista. Y son los que menos juegan, por otro lado, pero bueno, en fin. Hace solo unos días. Decidirem al final de temporada, que es el millor per cada jugador. No es fàcil venir d'una altra Lliga. Y ponen lo del otro día que escuchamos aquí, ¿eh? Amb 18 años, 19, ahora. No es fàcil. No es fàcil marcar diferències al Barça. I més amb aquesta edat tan curta, ¿no? Per tant, necessita temps, adaptació, necessita més minuts, necessita potser més confiança. Però bé, és un jugador que penso que és capaç de jugar al Barça de temps. Per tant, necessita confiança. Necessita confiança, necessita jugar, i al final de temporada decidirem. Que necessita confiança, que necessita minutos, que necessita jugar. No sé, yo creo... Aquí lo interpretamos, André. Lo que interpretamos desde aquí es que le abría la puerta un poco a salir porque con él no tendría esos minutos. No sé cómo lo interpreta usted. No, la interpretación no la sé hacer, pero te explico a mi amigo Xavi que la confianza tiene que venir desde él. Los chefs, él gestiona el equipo y quién tiene que pasar confianza y dar minutos, y minutos buenos, no minutos malos, faltando 12 minutos, 8 minutos, 14 minutos, es él. Porque oportunidades ellos tuve, pero las oportunidades que tuve con el equipo completo, no con el equipo de Cádiz, que era un equipo totalmente montado por una sola vez. Cuando tuve la oportunidad, ha metido el otro chaval para jugar. Y no le dio los minutos y los protagos mismo con la equipe buena para Víctor. Entonces, no... Un segundo. Habla de que siempre que ha jugado es malos minutos, los minutos de la basura, y con equipos, como por ejemplo cuando puso el equipo de Cádiz, todos los suplentes. Que también lo hemos dicho aquí en pospartidos. Hostia, qué mal partido de Víctor Roque. Hombre, han jugado 11 tíos que juegan nunca juntos. Ponlo con los titulares, ¿no? ¿O acaso alguien no cree que junto con Lamin y con los chavales, con los pasadores, con Pedri, no sería mejor? Evidentemente que sí. Concordo con esto, porque creo que quien tiene que pasar confianza a un archivo de club es el entrenador. La confianza se la tiene que dar el entrenador, ¿eh? Me veo molesto, enfadado, señor Curi. Sí, decepcionado incluso, ¿no? Decepcionado con Xavi. No sé si el jugador también está en esta línea como usted, ¿o no? No, es que la verdad es que el jugador no tiene nada que ver con esto. Esto tú estás preguntando a mí. Yo no veo lógico. Tú fichas un jugador que es de la selección brasileña de Brasil y tú lo traes aquí y al primero día tú lo metes a jugar, que el jugador llegó un viernes, lunes lo mete a jugar, más o menos así. El otro partido lo metes, de repente no mete más, después él entra, te mete dos goles y tú no le das un minuto más. Como tú has dicho ahora, partido contra Paris Saint-Germain. Tenemos, creo que una o dos, eh, substituciones por hacer. Necesitamos un gol. Mete el número 9 para jugar. ¿Qué va a hacer? Asistir al partido. Otra cosa. Yo creo que, como te hablé ya de los goles que estamos encajando, yo creo que el equipo necesita piernas. Necesita piernas arriba para presionar. Necesita. Esto es una cosa que pienso yo. Yo conozco al jugador. Pero si Xavi no lo ve así, paciencia. ¿Y qué le parece, señor Curi? Te habla de partidos en los que todos hemos pensado. ¿Por qué no saca Víctor Roque? Ya no habla solamente de goles, sino de piernas. Cuidado, eh, de piernas. El equipo necesitaba piernas. Y aún así no juega. La confianza se la tiene que dar el entrenador. Recordad que acaba de decir que el entrenador no le habla. Que Xavi siga en el banquillo. Cuidado. No, para mí, yo no. Yo trabajé por el club mucho tiempo. Yo no opino en esto. Si quieren continuar con Xavi, bueno, yo tengo que cuidar de Víctor. Entonces, ese club no da espacio a Víctor. Infelizmente, vamos a tener que hablar con el club para mirar una solución. Sobre todo en ese sentido, lo que remarcaba, ¿eh? No hay posibilidad, André, de una salida en forma de sesión. O se queda en el Barça o sale traspasado, ¿eh? Es una de estas dos. Sí, porque es una de las dos, porque una sesión para un chico joven, tú acabas perjudicando al chico porque cuando vas a un otro club que no es su dueño, que no tiene interés de cuidado, y esto es muy peligroso para la carrera del chico. Entonces, lo mejor, mejor ahora quedar en Barça. Pero si no puede quedar, si el club un día llega a esta decisión, vamos a trabajar para que salga indefinitivo. Yo pienso exactamente lo mismo que esto, ¿eh? Muchos, muchos, a veces me habéis dicho lo de la sesión. Yo, amigos, en las sesiones dejé de creer hace mucho tiempo. Sobre todo cuando es un fichaje de alto calado como es el de Víctor Roque. O sea, no estamos hablando de un canterano. Por ejemplo, el otro día hablábamos de la sesión de Marguiu. Hombre, pues, la sesión de Marguiu no la veo mal. Porque es un chaval que no te ha costado dinero, que si se va cedido como Fermín en su día y se revaloriza o hace un muy buen papel, puede volver y tienes un activo tremendo. Pero un tío en el que te gastas 30 kilos no lo puede mandar cedido porque el mensaje es fatal. Y además es lo que dice André, ¿no? En este caso, sin ser de mi gusto André Curí, porque es un tío que me parece un poco turbio, tiene toda la razón. No van a cuidar a un activo del club en ningún sitio como en su club. O sea, que aquí hay que darle la razón. Seguimos. Para dejar claro aquí, que yo y el jugador elegimos venir al Barça por menos de la mitad de las ofertas de los otros clubes. Entonces, nosotros estamos muy felices en Barça y queremos continuar. Obviamente, si se puede continuar, lo vamos a hacer y hacer bien. Si no se puede, sentaremos con el presidente, con Deco, y miraremos una solución buena para todas las partes. ¿Cuándo se tiene que sentar con Deco o con el presidente? O sea, ¿hay un timing para decidir el futuro de Víctor Rotten? No, porque hoy por hoy quien habla es la prensa. No, el club nunca ha hablado de nada de esto. Ahí tenemos un problema hoy. Es que el jugador, obviamente, ningún jugador del mundo va a estar feliz, 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 cuando no tienes minutos, porque el jugador tiene que jugar y estamos trabajando para esto. Vale, y le hago la última. Ojo, antes de la última, también otro recado aquí. Le preguntan cuándo se va a reunir con el club, con Deco, que cuándo está previsto que esta reunión se produzca para saber el futuro de Víctor Roque. Y dice, no, no, de momento no hay reunión porque solo lo hemos visto en la prensa. O sea, lo único que ha hablado ha sido la prensa. Recordad que, es cierto, el club no ha comunicado nada al entorno de Víctor Roque, pero André Curí, que es muy listo, porque encima ha trabajado en el Barça muchos años, como enlace con Brasil, este señor sabe de qué va el tema, sabe de qué parte salen estas filtraciones, pues por si acaso él viene y contesta. El club filtra, nosotros también voy a dar la cara, ¿no? Cuando se negoció el fichaje de Víctor Roque por el Barcelona, ¿el club se comprometió de alguna manera a que no saldría cedido, a que tendría minutos o no? No, es eso que te expliqué. Víctor Roque es un jugador que estaba en Brasil, en la selección nacional. Hoy está fuera de la selección nacional porque no juega. Esa es otra cosa de la que hemos hablado. Y nosotros viemos a Barcelona, siempre para jugar en Barcelona, nunca para salir cedido o cosas así. Pero yo creo que con un jugador de estos, yo creo que en esta misma temporada, que no están yendo las cosas muy bien, pero hay algunos partidos que se pueden dar minutos y ayudar, dando confianza al jugador, lo haciendo crecer. Pero infelizmente esto no tenemos de lo mismo. Bueno, pues a ver qué pasa en las próximas semanas. Quedan cuatro partidos de liga. El Barça se está jugando a ser segundo o tercero. A ver si tiene minutos Víctor Roque. Y después a ver qué pasa durante el verano. Estaremos muy pendientes. Le agradezco muchísimo que hoy aquí en RACU haya querido explicar un poco la sensación que tiene el futbolista y también su entorno, su agente, porque se habían dicho muchas cosas y así como mínimo queda claro. Señor Curi. No, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad y por se preocupar con Víctor, que es un activo de club y un gran jugador. Pero creo que en este momento los goles necesitamos preocupar, sí, con la equipo, con el equipo, porque un equipo que si tú haces las cuentas, yo creo que aquí estoy hablando que es de los grandes de Europa, es lo que más ha encajado gol desde enero. Y esto no es normal. Vamos a mirar los números. Tienes usted razón que el Barça... Y hasta aquí la entrevista de André Curi, donde deja claro, pues nuevamente, lo que ya os hemos contado. Lo que ya os hemos contado. Luego que cada uno interprete lo que le dé la gana y que os pongan recortes descontextualizados. Siempre hay que escuchar. Gracias nuevamente a todos los que confiasteis en nuestra información el 14 de marzo. El 14 de marzo avanzábamos esto. De hecho, me ha costado encontrarlo, pero aquí lo tenéis. Que sigan hablando. Noticia más que pelotas. Víctor Roque, el entorno de Víctor Roque, su entorno, el entorno de su representante, el entorno de todo el mundo, todo lo que rodea a Víctor Roque, no entiende la situación del chaval, no entiende la situación del brasileño. Como no la entendemos nosotros tampoco. Esto no es la información. Lo que llama mucho la atención, por eso creo que es noticia y por eso os lo cuento, es que el otro día me contaban que Víctor Roque no lo está pasando bien. 14 de marzo. Es un niño que, por carácter, no le gusta verse en el banquillo, no le gusta no jugar. Víctor Roque ha tenido dudas sobre su futuro. No él, de qué hacer él. Él está cumpliendo su sueño. Él está cumpliendo su sueño. Pero sí ha tenido dudas de lo que podría llegar a pasar con él por lo que estaba viendo, sencillamente, ¿no? Ha tenido tantas dudas que ha llegado a pensar que lo iban a ceder. ¡Ah! Ha llegado a pensar que lo iban a ceder. 14 de marzo, amigos. Periodismo Deluxe. ¡Like! ¡Suscribíos! ¡Hasta la próxima!